A la Secretaria de Turismo, Cristal Gutiérrez, buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Gracias a todos por venir. Muy contentos de haber arribado a esta etapa tan importante para el destino. Damos conclusión a una etapa de trabajo que fue la realización del plan de marketing turístico del Bolsón, que va a comprender los años entre 2019 y 2023, es un plan a cinco años, donde han trabajado absolutamente todos los sectores en distintos momentos durante el año pasado. Ustedes nos han acompañado también en distintas etapas. Y bueno, queremos invitar a todos a la presentación formal que va a ser en el día de mañana, sábado, a las 16 horas, en la Casa del Bicentenario, donde está abierto, por supuesto, a todo el sector y a la comunidad que también quiera interesarse acerca de las temáticas que tratamos. ¿Qué contiene un plan estratégico para irle adelantando a la gente? ¿Son las acciones directas que van a hacer o son las políticas de un gobierno futuro? Bueno, acá va a detallar seguramente mejor el consultor, pero en líneas generales el plan es un diagnóstico situacional, se parte a partir de ese punto donde se detectan las problemáticas y a partir de ahí se proponen distintos proyectos y acciones para poder darles una solución y potenciar las capacidades positivas que tenemos, las fortalezas, y ir disminuyendo las debilidades. Eso es lo que se busca. Es un plan flexible donde no va a ser un libro cerrado que vamos a recibir con un mandato como para seguir, en este sentido, en las políticas, nos permite como herramienta un gran abanico de posibilidades porque en el turismo justamente estamos atravesados por múltiples factores que nos determinan, puede ser el contexto económico, el contexto político, las cuestiones naturales, muchas veces. Bueno, hay infinidad de factores que nos pueden ir determinando el rumbo y en este sentido tener una herramienta flexible que nos permita ir ajustando unos u otros, ir acomodando los proyectos año a año, me parece que es la gran posibilidad de poder trabajar hacia futuro con una mirada más profesional, con planificación, que era algo que el sector demandaba hace muchos años, el nivel de desarrollo y de crecimiento que hemos tenido que fue muy grande, muy notorio. Bueno, requiere de trabajar en forma mucho más organizada, planificando, y por supuesto de la mano del sector privado, con todas las áreas que incluye, como para que pueda ser realmente aplicado y no quede en letra muerta como generalmente sucede. Cristal, para el prestador turístico, el vecino que está escuchando, que está viendo, ¿por qué es tan importante contar con esta herramienta? Porque justamente nos marca el rumbo. En ese sentido es donde todos vamos a poder saber dónde poner las inversiones, dónde podemos hacer las mejoras, qué capacitaciones tenemos que tener, hacia dónde enfocar, los mercados, bueno, esto es fundamental. Por eso esto, Cristal, que no quede en letra muerta, es una frase bastante interesante. Nosotros, por lo general, lo utilizamos con lo que tienen que ver los consejos de liberantes de cada municipio, que tienen que generar normativas que se puedan aplicar. En este caso a ustedes les pasa lo mismo y por eso es destacable la tarea de Fernando como consultor, ¿no? Sí, fundamentalmente esto de que la comunidad se apropie de la herramienta, no es solamente para el sector público. Esto nos comprende a todos, es un elemento, una herramienta que va a estar a disposición y que vamos a poder trabajar con las distintas entidades, con los emprendimientos en particular. A todos nos va a ir dando una orientación para poder irnos desarrollando. Ahora, Cristal, usted es gestora y había puesto muchas pilas en lo que es Comarca de los Andes. ¿Esto se complementa con ese otro producto? Yo prefiero que esa pregunta la responda acá el consultor, que fue el que trabajó, el que hizo el diagnóstico y que cuente por ahí de su mano qué fue lo que se encontró con la localidad y dónde están las fortalezas y las debilidades. Bueno, buenos días. Respondiendo también un poquito a la pregunta inicial que era sobre cómo está estructurado el plan. El plan tiene tres fases, tres etapas. Claramente, como dijo Cristal recién, se parte de un diagnóstico situacional. Se evaluaron distintos tipos de factores que mañana los vamos a estar explicando con un poquito más de detalle. No es posible, obviamente, explicar mañana todo el plan, qué va a estar a disposición de la población, que ya lo tiene la Secretaría de Turismo, por supuesto, pero vamos a hacer hincapié en lo más importante. De ese diagnóstico, para llegar a ese diagnóstico, se evaluaron factores externos que estuvimos en la consultora estudiando y analizando, como también estuvimos acá el año pasado haciendo los talleres participativos con el sector, haciendo también entrevistas. Y así se pasa a una fase táctica, estratégica, perdón, que es donde se determinan las estrategias a seguir, los mercados que se quieren conquistar, los productos turísticos que se necesitan desarrollar, y después a la fase táctica operacional, que es la determinación de los programas y los proyectos a ejecutar. Y es importante, en esto de que no quede en letra muerta, que la localidad se empodere, ¿no? Esto no es, a ver, hay una decisión política de Estado de avanzar sobre la actividad turística, en este caso desarrollar un plan de marketing estratégico, pero es necesario que el sector se empodere también, ¿no? Y eso es que todos seamos responsables de ejecutar cada uno de esos proyectos. No siempre se tiene que caer en que, en este caso, la Secretaría de Turismo sea la responsable de cada uno de los proyectos, que sí va a estar participando, pero que el sector y las asociaciones intermedias, el Consejo de Turismo, cámaras y demás, participen y se hagan responsables de esa ejecución de los proyectos también, en conjunto, ¿no? Y con respecto a la comarca que preguntabas recién, por supuesto que una de las cuestiones que surgieron del taller participativo en su momento es que el Bolsón es la puerta de entrada de esa comarca, la puerta de entrada norte de esa comarca, y por supuesto está dentro de ese contexto. O sea, no es que nos aislamos y hacemos un plan de marketing que, por supuesto, cada localidad tiene que tener el suyo, pero también pensando en regional, ¿no? Ayer hablábamos con referentes de la feria regional, sin lugar a dudas, uno de los espacios más visitados de toda la comarca. Y remarcaban esto, la necesidad de que desde el Estado se venda el destino en otros mercados, puede ser la zona de la comarca de la costa, churutense, ¿esto se va a explicar bien mañana? ¿Hacia dónde, cómo y el por qué? Sí. Dentro de la definición de los mercados se hacen distintas evaluaciones. Una, por supuesto, es la geográfica, la definición de mercados geográficos en prioritarios, estratégicos y potenciales, tanto a nivel nacional como internacional también, ¿sí? Y dentro de esas prioridades tenés marcadas zonas geográficas como la costa, como la región cordillera también. Por supuesto, Buenos Aires y Santa Fe son, por su cantidad de población que tienen y que son los centros emisores más importantes del país, también están. Y después tenés los estratégicos, ¿no? Donde querés ir avanzando para ir captando esos mercados. Y a nivel internacional también, a veces me preguntan, bueno, pero tal vez los presupuestos para alcanzar mercados internacionales es el más difícil, ¿no? Y ahí es donde están planteadas estrategias como capacitar a los operadores receptivos de Argentina que trabajan con esos mercados internacionales y que están en la mayoría en Buenos Aires o en Córdoba y Santa Fe, ¿no? Entonces, capacitarlos. Es decir, estamos, tenemos esta diversidad de productos turísticos y podemos llegar a esos mercados internacionales a través de ustedes. No necesariamente tenemos que participar de un workshop o de una feria en Inglaterra, no sé si se entiende, lo pongo para graficar, ¿no? No hablábamos con la cónsul honorífica de Francia en Chubut, esta posibilidad. Bueno, ¿vale? Por ejemplo, o capacitar a través de los consulados en esos locales, en esos países. Cristal recién hablaba de conocer las fortalezas y debilidades. Sí. ¿Qué podemos decir, justamente? ¿Cuál es la principal fortaleza del Bolsón y cuál es su debilidad? Mirá, en eso participaron muchos actores para determinar esas cuestiones. Los actores locales que lo ven de una manera, ¿sí? Nosotros que lo veíamos de otra, pero también hemos estado entrevistando y hemos realizado encuestas con el sector de agencias de viaje, también con periodistas a nivel nacional que escriben sobre la actividad turística también de cómo nos ven, ¿no? Creo que la mayor debilidad está en que no se conoce la diversidad que tiene el Bolsón, ¿sí? de sus atractivos y sus productos vinculados a esos atractivos. Y la mayor fortaleza también es eso, justamente. La diversidad que tenés, ¿no? O sea, te encontrás con el mismo factor, el mismo componente, que lo ves de manera negativa y lo ves de manera positiva, ¿no? Por supuesto que el plan lo que nos va a permitir es ordenar las acciones, ¿no? O sea, dentro de esas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que hemos detectado en el plan, nos permite estratégicamente avanzar, ¿sí? Y estableciendo tiempos en el desarrollo de determinados proyectos que nos van a llevar a poder revertir esa situación, ¿sí? A ver, sí, desde que hace mucho tiempo escuchábamos la zona necesita un plan estratégico proyectado a 15 o 20 años. ¿Coinciden en eso o es demasiado tiempo? En el plan de marketing, no. Nosotros lo tenemos pensado en 5 años y como contó Cristal hace un ratito, es lo suficientemente flexible para poder actualizarlo anualmente. ¿Por qué? Nuestra actividad turística es muy dinámica, ¿sí? Y como actividad humana, digamos, estamos involucrados en los seres humanos, nos están influenciando factores internos y externos permanentemente, ¿sí? Desde lo político, desde lo económico, desde lo social, motivacional también, ¿no? La búsqueda de experiencias turísticas también, digo, son muchos factores que hacen que el turismo sea dinámico y vaya mutando y cambiando permanentemente. Entonces, el plan es flexible para que anualmente se revean ese diagnóstico situacional que están analizados determinados componentes, ¿sí? Para que el sector, sin necesidad de tener una consultora, digo, el sector se junte, analice nuevamente si está bien, si hay que cambiar, ajustar de acuerdo a esas actualizaciones y ahí se ve si los proyectos continúan como están, si hay que reajustarlos o bien si hay que eliminar algún proyecto. Gracias.